La Cachimba La Cachimba se ha formado la corredera Allí fueron los bomberos, sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos, sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? ¡Vamos! ¡Eso! Ahora en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allí fueron los bomberos, sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos, sus campanas, sus sirenas Ajá Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula, de Coyo Candela Se quedó volvida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela Imagínate Se quedó volvida y no, apagó la vela Oye, cállate por ahí Tula está encendida, llama a los bomberos Tú le ves candela, compay, afina los cueros El cuarto de Tula, de Coyo Candela Se quedó volvida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela Se quedó volvida y no, apagó la vela Oye, cállate por ahí El cuarto de Tula, de Coyo Candela Música El cuarto de Tula, de Coyo Candela Se quedó volvida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela Se quedó volvida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela Se quedó dormida y no Apagó La aleván